¡Socorro! ¡Socorro! ¿Pero qué pasa? ¿Tan importante es la niña? No puedo creer que la hayamos perdido ¿Para qué querría ni una niña? Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Estoy bienvenidos a un nuevo capítulo de Ratchet Como echaba de menos estos comienzos de capítulo En los que con la nave de Ratchet Llegábamos al planeta En este caso el planeta Rilu Chicos, vamos a poner un poco en situación a toda la gente Que no haya visto del todo el capítulo anterior Este es el juego de Ratchet Del tamaño importa, ya sabéis El walkthrough que estoy realizando ahora mismo en el canal Como veis, pues tengo unos trapitos rojos muy bonitos Y lo que va a la historia Por lo que llevamos por el momento Es que una fan Una pequeña niña Pues, yo que sé, de un planeta paradisiaco Porque al final, bueno, era una playa Pues es secuestrada por unos robots Y parece ser que hay un misterio Con los tecnomitas Si no recuerdo mal la palabra Y Ratchet piensa que eso es totalmente falso Que son paranoias de la gente Que se inventan para dar miedo a los niños Pero Ratchet y Quart Si que piensan que son de verdad Así que nada, no me enrollo más Vamos a comprar el arma nueva Ya que tenemos dinero Aunque no sé si habrá alguna más Vale, este es el conmocionador Vamos a comprarlo, chicos Vale Bueno, estos son los siguientes Agentes de la muerte Bueno, estos son los robots que te siguen La verdad es que este arma siempre me ha gustado muchísimo Pero bueno, ya lo compraremos Vamos a comprar munición Y bueno, ahora hay que ahorrar para la siguiente Así que nada, chicos Bueno, recordaros que esa cámara También nos está siguiendo No sé si puedo dispararle Uy, ya no hay cámara Vale, chicos Pues vamos a ver que tal Se da el capítulo de hoy Voy a intentar pasarme el planeta entero Ya sabéis que quiero hacer eso What the fuck ¿Qué es esto, tío? Mirad, mirad, mirad Es que es buenísimo O sea, entre los cangrejos del primer capítulo Y estos bichos Mirad, mirad, mirad Bueno, chicos Ya sabéis que me puse el control de... Del iPad Bueno, del iPad Así se llama, creo Uy, esto Creo que se llamaba así ¿Qué es esto? Anda, mira Mirad la cara Es buenísimo Por aquí puedo subir Hostia, pues sí A ver Ah, mi nave Es buenísimo O sea Madre mía En fin, chicos Quita No espíes, hombre Nada más que espiando Y esto Han vuelto a salir Pero ¿qué pasa? ¿Que se multiplican? Mira, mira Que molan un montón En fin, chicos Que dejes de espiarme Eh... Como os acabo de decir Me puse el control analógico Para... Bueno, no sé exactamente Como se llamaba Para poder Cuando esté con el arma Equipada Pues poder moverme mejor ¿Vale? Ostia, un... Parece un dientes de sable Anda Ah, ya te has quedado sin pinchos Chú, tranquilo Eh... Tú, guarda eso Que te vas a hacer daño Vale Puse que cada vez Que llevara el arma Eh... Me moviera como lateralmente Así que eso hace Que ataquemos mucho mejor Y sea todo mucho más sencillo A ver, historia Tú, qué pesada cámara, tío Ahora No dejan de venir cámaras ¿Qué hacemos? Ignoradlas Será un sistema automático De seguridad Venga En marcha Revientan Que da gusto Y esté buscando a su padre El cuart Madre mía En fin, chicos Eh... ¿Pero me tengo que ir? Tengo que ir por ahí Pero estas cajas han aparecido O no las he visto En fin Quiero agradecer, chicos Antes de seguir el capítulo Porque es que O sea, me estoy riendo tanto Que es que me pierdo yo solo Quiero agradecer a todos aquellos Que estéis dejando like en la serie Chicos Os lo agradezco muchísimo Dejando vuestros comentarios De ayuda De consejos, etc Sé que mucha gente Me había pedido Que trajera este walkthrough Así que bueno Aquí lo tenéis ¿Esto puedo matarlo? ¿Esto lo podía matar o no? Madre mía Me ha pegado la paliza De mi vida Madre mía La planta En fin Sigamos Estos son los habitantes De la isla Que parece que se van a caer Vale Por si parece ser que esa planta Pues la tendré que esquivar Vale La verdad es que me gusta esto De haber puesto el control así Así puedo Luchar mucho Mucho mejor ¿Lo ves? Es como que tengo el control lateral Directamente sin pulsar ninguna tecla Es mucho más fácil Bien, bien, bien Sigamos chicos Por cierto Siento si me matan Pero ya sabéis que soy un manco O sea que Al fin y al cabo O sea no soy No soy súper bueno jugando Así que O sea perdonadme Si veis que manqueo demasiado Perdonadme Yo creo que esa planta No la puedo matar Yo creo que esa planta No la puedo matar Vamos a esquivar Vamos a esquivar Todo De la planta Como nos dé Vale, perfecto Así parezco bueno jugando Es que esa planta ¿Puedo matarla? Ah, pues sí Ah, es que creía que no la podía matar Porque antes le he estado dando Y no le mataba Pues digo, no sé A lo mejor es que no puedo En fin chicos Os agradeceros a todos Los que estéis dejando vuestro like Ya sé que no son Los mejores gráficos de la historia Pero bueno Es un rache de PSP Y al final Lo que yo busco es la historia Así que Muchísimas gracias chicos Sois grandes ¡Ah! ¡Me siguen! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Me siguen! Vola un huevo tío Es que me encanta tío Nadie me ha Ya he encontrado más variedad De personajes Que en muchos juegos Modernos ¿Esto qué es? A ver ¿Qué tenemos aquí? ¡Eh! ¡Quieto ahí! ¡Cuidadito con eso! ¡Uf! ¡Ha faltado poco! ¡Ahora dame esa pistola de agua Compañero! ¡Oh, oh! ¡Funciona! ¡Yujú! ¡He logrado perfeccionar El brotemático! ¿Brotemático dices? ¿Cómo funciona? Si disparas a plantas mímicas Puedes hacer que te sigan Después Si riegas el electrosuelo La planta salta dentro Y se transforma en plataforma En criatura En lo que necesites ¿Has oído eso, Ratchet? Nos vendría A que nos la vende Genial Como me habéis ayudado En la prueba final Os daré este prototipo Para que lo probéis ¿En serio? Ah, gratis Anda, ¿desde cuándo dan cosas gratis? ¿Desde cuándo dan cosas gratis? Madre mía En este planeta ¿Por qué no la riegas Con el brotemático? ¿Qué planta? Esta A ver ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? O sea Me recuerda ¿Quieres que te riegue un poco más? Me recuerda A No sé si habéis visto La película de lluvia del bondigas 2 Pues me recuerda A los A los comida animales ¡Comida animales! Estaba chulísimo ¿En serio? ¿A ver si escucháis el ruido? La explosión Madre mía Parece una bomba de verdad Y aquí otra Ya sabéis que los hitones Son muy importantes, chicos Así que hay que coger Todos los que podamos No sé qué posibilidades Tiene este juego Ah, que la planta me sigue Qué maja Pues vamos a ver Qué tiene que hacer Nuestra amiga Seguro que tiene que ponerse aquí Ponte aquí ¿Y si riego esto o qué? ¿No? ¿En serio? ¿Y qué tengo que hacer con eso? Ah, esa pared seguro que se rompe Eh... ¿Y cómo lo cojo? Ah No hace falta cogerlo Solo había que lanzarlo Como una... Como una Pokeball Ahí ¡Bum! Vale Sigamos Vale Eh... Esto es peligroso ¡No! ¿Cómo he salido de aquí? Es que me equivoco ¿Ves? Es que como estoy Empeñado En como si esto fuera La... La Play Pues... Me equivoco en el mando Entonces le he dado a L2 Y claro Sale pues El menú de este De PSP Vale Si es que tengo que acostumbrarlo todavía En el segundo capítulo De todas maneras Esas plantas Tela, eh Vale Los he matado Pero aguantan bastante Vale Aquí Seguro que va a haber algo interesante Vale Va a haber algo interesante Porque... Esto Aquí podemos plantar algo Así que... Ah bueno No es que haya algo interesante Es que es lo que hay que hacer A ver Sígueme compañero Ven aquí Ponte aquí Ponte aquí En este maizal Aquí Aquí Ahí Anda Una escalera Que chulo Madre mía O sea Esto no había pasado Ningún rachet Esta planta aquí Multi... Multiuso A ver Hay algo por aquí Bueno Eh, eh, eh Oh, oh Me doy la vuelta Como si fuera el juego de Daxter Que va a haber Esferas precursores Todavía estoy obsesionado Eh Fuera 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 Vale Madre mía La escopeta Cómo pega Tú Deja Deja lanzar cosas Me encanta El movimiento lateral Eh Y así No lo tengo que hacer En cuantas plantas Vale A ver Esto no es Esto A ver amigo ¿Dónde estás? Sígueme Uy, ¿esto? Vale Es una de las cuevas Donde viven los pequeñajos Estos A ver, ven Sígueme Cabeza de sandía Vale En fin Madre mía La originalidad al poder ¿Lo ves? Ya no hacen juegos tan originales Tú, rígate Has plantado una planta lanzadora Anda Una planta lanzadora Tú no tienes de esas Venga, a ver Lánzame Vale, vale Tranquila Sí, te pego Seleccione el hiperdisparo En el menú Selección rápida Y mantén pulsado El botón círculo Mientras apuntas al objetivo Para aferrarte a él Y balancearte Ah, o sea que el hiperdisparo Es la correa Vale Voy a comprar munición Antes de nada Porque todavía no tengo Bitones suficientes Para los muñequitos estos Así que vamos a seleccionar esto Vale Vale Me parezco bueno y todo Toma Toma disparo Madre mía ¿Cómo me desplazo? ¿Cómo me desplazo? Vale O sea, repito Siento si me equivoco Con el L1 Y el R2 Porque, bueno Estoy todavía Haciéndome malos controles Y tengo que acostumbrarme Así que lo siento, chicos Vale Vale Es la costumbre Vale Vamos a romper cajitas Ya tenemos 15.000 bitones Está bien Vale Un segundo A ver que voy por aquí Vale Pues Una calidad bienvenida De tigres Toma 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 Ya está, ¿no? Sí A ver, plantita Vale Ya tengo 12 de vida Bien Me gusta Vale Ven por aquí Ponte ahí Tenemos una planta lanzadora Pero antes Vamos a matar Estas plantas Vale Cuidado que esta quita Muchísima vida Vale Perfecto Lo hemos hecho bien Bien, 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 bien Casi parece bueno Y todo Vale Realmente no soy bueno O sea Sígueme compañero Vale Y este ¿Dónde tendremos que ponerlo? Oye, Clank No puedo ir por aquí Claro, aquí no puedes agacharte Si lo pongo aquí también Ah, vale Vale Primero hay que romper la pared Y luego lanzarte No era tan difícil O sea, hay que pensar Chicos, a ver ¿Qué os tengo dicho? Que a veces me cuesta pensar Pero bueno Es lo que hay O sea, poco a poco Ven aquí Ponte Hala, venga Vamos Lánzame Al hop ¿Dónde me canasta? Un casco Madre mía Ahora sí que voy a ir pro Madre mía Ahora sí Madre mía Casco de fuego salvaje Tiene hasta ¿Y esto qué? ¿Qué os creéis? Que no dilo para atrás Estoy ya, estoy ya ¡Ay! ¡Cara de felicidad! Me encanta, chicos La cara que se le queda a Rachet Cuando consigue un guidón de titanio Es brutal Vale, a ver ¿Qué tengo por aquí? Esto es un teletransporte No hay nada más, ¿no? No parece Vamos a la nave Vale ¿Y qué? Pero no hemos hecho nada Debe ser que Claro Aquí había mapa, ¿no? Mapa Me encanta que haya mapa No me fastidies Que he llegado a la interrogación Y he vuelto sin hacer nada Sí, te fastidio, sí Oye, por casualidad No habrá otro teletransporte, ¿no? Sí Uf, qué susto Digo, mira No lo hay Y como tenga que pasármelo todo otra vez A ver Aquí algo me he saltado En Daxter Como no lo llamaba Pues no estoy acostumbrado Oye, aquí hay algo Vale, qué idiota Pues por no ir dos pasos más hacia adelante Bien, cerrada Bien Parece que nunca descubriremos Que era ese chisme tan raro Venga Vamos Podría colarme Por esta grieta Espera aquí Y abriré desde dentro Vale Pero date prisita A ver Que vamos con Clank No sabía que en este juego También tenías que llevar a Clank Claro, ¿ves? Y Clank A ver, por estas grietas A ver, esto es un ascensor Parece Sí Pulse el botón cuadrado Para dar puñetazos con Clank Qué agresivo Puedes decir a los Gadgevots Que se queden quietos Con la orden de esperar Vale A ver, ven aquí Que te pegue un puñetazo Toma Los Gadgevots son utilísimos Libéralos rompiendo el cristal Utilísimos, ¿eh? Ay, si son más grandes que yo Eh, chicos, por favor Pulse el botón triángulo Chicos, por favor Acordaros De el último Ratchet & Clank De atrapados en el tiempo Las misiones de Clank Era brutal O sea, es que estoy teniendo Unos recuerdos Pasándome este juego también Espero que vosotros también O sea, sé que a muchos A lo mejor, pues No os mola esto Pero yo no sé ¿Cómo hago que uno se quede aquí? ¿Cómo hago que uno se quede aquí? ¿Qué quiero, tío? Tengo que Parar No, no, pero Es que es difícil Vale Esperar Vale Vale A ver Seguir Vale Perfecto Trabajo en equipo Sigamos Con los minibots A ver, chicos ¿Qué tal? A ver cómo acaba esto ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Atacar! Uy ¿Yo no puedo? Madre mía Madre mía Los gajebots Madre mía Los gajebots Que casi me cortan a mí la cabeza Vale Sigamos Gajebots Esto está chulo, tío O sea, al final Estos juegos son entretenidos Hostia, estos Estos son duros Cabezazo Van a por mí Así que Claro, por eso Claro, si van a por mí ¿Y esta estatua? ¿Tú qué eres? No sé a quién Hace referencias A esta estatua Es un misterio A ver qué pasa aquí ¿Esto es una gata punta? Sí ¿Qué tengo que hacer? Para coger los gajebots Apunta y pulsa el botón Círculo Ah, vale Vale Uno para allá Ven para acá Otro Para allá Y el otro Vale, es que esto nunca había estado ningún rachet O sea, que al final hay hasta cosas nuevas Uf Vale, ya está ¿Y yo cómo paso? Ah, saltando Vale, creía que había una Bueno Eh Ojo Ojo Que está en el aire, ¿sabes? Vale, seguirme No, atacar no Es que está verde O sea Sí, sí Seguir Seguirme Venga, chicos Hmm A ver ¿Qué hay por aquí? Menos mal que el teletransporte Era de ida y vuelta Porque si no ¿De quiénes eran estas estatuas? Parecen Nefarius, ¿no? Parecen Nefarius y sus amigos Espera ¿Y estas cajas? Que no me puedo saltar gitones Que tenemos ya 20.000 Solo nos quedan 5.000 para los mini robots A ver, amigos Venid aquí Menos mal que me acuerdo de las teclas Si no Uy, esto Toma Vale Me falta uno, eh Toma Pero, espera ¿Y el otro? ¿Dónde se me ha quedado? O sea, yo tenía 3 amigos ¿Dónde se me ha quedado el otro amigo? ¿A que se me ha quedado el que estaba flotando en el aire? ¿Te apuestas? ¿Tú qué pasa? ¿Que no me sigues o qué? ¿Qué está de aquí? Madre mía Por favor A ver Tú Anda Vete para allá Que me tienes contento Venga, sígueme, anda Espero que los otros no vengan otra vez para acá A ver, pobrecillo Si es que no hay que abandonar a tus niños Luego no se pierden en los centros comerciales A ver ¿Dónde estás? Ah, bueno, si no hace falta Si el puente está Está puesto Punto de reanudación ¿Me sigue el amigo? ¿Tú? ¿Por qué no me sigue? Seguir Madre mía Tengo uno que es bobo Pobrecillo Madre mía ¿A ti qué pasa? ¿Que en el colegio no te enseñaron bien o qué? Madre mía Tengo uno torpe Uy, los pies de clan cuando anda Es como que los tuviera al revés, ¿no? Oh ¿Qué es esto, tío? Bueno Pues nada Pues nada Una diana Simplemente No sé Pues vale Lo han puesto como si fuera difícil Madre mía Hay cosas mucho más difíciles ¡Atacar! Cabezazo limpio ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Me ha roto uno! No ¿Y ahora qué? Ay, qué susto, tío Como tuviera que volver hacia atrás ¡Qué pereza! A ver ¿Dónde tengo que lanzarlo? Yo creo que ahí Tiene pinta ¿O no? Toma Toma Canasta A ver A ver otro más A ver un poco más para acá Ahí Canasta Y tú ven para acá No hay dos sin tres ¡Ay! ¡Qué puntería tengo! Madre mía Que si parece mentira, ¿eh? Anda, mira Más amigos A ver Despertar Que os tienen aquí En estas cápsulas Uy, una roca En plan Indiana Jones Vale, a ver Vamos a romper las cajas Vale Las rompemos por aquí Vale Por eso, chicos No sé qué os parecerá La duración de los capítulos Pero yo creo que es buena, ¿no? No sé qué os parece No sé qué os parecerá Entre 20 y 30 minutos Más o menos Pues lo que dure Cada planeta al final Vale La roca cae Y nosotros pasamos Oh Ostras, pero Esto es mucho, ¿eh? Me va a pillar la roca Lo sabéis, ¿no? Vale, ahí puedo quedarme Correr, chicos Correr 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 Vale, vamos a tiempo Vale, sigamos Esto era nada Un descanso ¡Eh! Seguidme Vamos Rápido 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 Vale Vale Esperar un segundo Esperar, amigos ¿Dónde están mis amigos? ¡No! Abajo el ascensor No jodas ¿Dónde están mis amigos? Aquí Venga Seguidme Anda Que me tenéis contento Aquí, quietos ¿No puedo volar? Es que no sé si me voy a morir Anda Aquí bajando Vale ¿Me siguen? Bueno, la verdad es que si son capaces de llegar hasta aquí abajo por ellos mismos Me impresionarían Pero no, no parece Joder, pues vaya, tengo que subir a por ellos No, 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 no Vosotros quedaos aquí Anda, mira, están aquí Y han venido ¡Qué cracks! Solo ha muerto uno Pobrecito A ver, vamos a meterlos aquí Cada uno a su casa Uno por aquí Otro Por aquí Otro Ahora Por aquí Y llegar a los de aquí Toma Encontrar la pared Toma Y me queda uno ¿Dónde estás? Ven aquí ¿Vendrá o qué? Oye, si hace falta me meto yo, eh No te preocupes Pues nada No sé si va a venir o no Joder, ya mala suerte que se haya roto uno Ah, está aquí Ven aquí Ven aquí, compañero Ven 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 Que me vengas aquí Ven al ascensor Ven Pues nada Pues nada Que no quería venir el ascensor El pobrecillo A venir ¿Queréis que viene o que le destruye? Ya tengo dudas Solo por un robocito Por un gallebot ¿Vendrá o no vendrá? Pensáis ¿Vendrá o no vendrá? Es que las rocas caen mucho ¿Viene o no viene? No, 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 no Voy a subir Porque no... Ha estado bajando Ven aquí, anda Deja de hacer el canelo Y baja aquí abajo Rápido, baja Baja aquí No, le ha destruido Por favor, que aparezca aquí ya, tío No quiero volver a subir a por él Voy a tener que subirlo, ¿sabéis, no? Lo que hay que hacer por la familia, ¿eh? Ah, estás aquí, ¿no? No tan tranquilo, ¿no? No te fastidia Aquí tranquilo estás, ¿eh? Madre mía, que tenga que traerte como un niño pequeño Yo, este es el bobo O sea Es el de antes Oye, el clan tiene los pies al revés, ¿eh? Fijaos que cuando anda Es como raro el pie, ¿no? No sé, es extraño Venga, sígueme, me sigue Venga, no te frenes, anda Ven aquí Ven aquí Si es que me tiene que tocar a mí El tontito El que no se entera Vamos Espérate que no se entera Imagínate que salto y se queda quieto A ver, venga, vamos Que estamos alargando el capítulo innecesariamente Por culpa del robocito este Venga, vamos Hala, ya está Conseguido No era tan difícil Vale Vamos por allá Robot arrojador Esto es la salida, ¿no? Sí Vale Pues nada Vámonos Oye, Ratchet Ahora está aquí el botón de la puerta Venga, ya puedes entrar Se ha dormido Yo también me hubiera dormido Yo me hubiera, vamos Me hubiera soñado Toma, un láser Toma Toma ya Los planetas Son unas coordenadas Seguramente Para la siguiente Misión Mira su cara ¿Tú qué crees que es? Una sala de mapas Tecnomita Las construían para controlar los planetas que habitaban Este es Calidón Ahí es donde dijo el soldado robot que se llevaba a la chica Exacto Y aquí están las coordenadas Nunca había visto estas coordenadas en ningún otro mapa ¿A qué esperamos? A por ella A por nuestra fan Madre mía, qué chulo Mira con nuestro casco y todo Oye, no sé por qué en las historias En las cinemáticas Ratchet aparece normal Pero luego tiene un traje puesto Eso no sé Bueno, es un fallo de CSP Al final no lo pueden hacer así Pero bueno En fin chicos Espero que os haya gustado muchísimo el capítulo de hoy Se ha alargado un poco Porque hemos tenido un gadget Un poquito Lento De pensamiento Pero bueno, no pasa nada Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho Que le hayáis dejado vuestro like Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao